Mi corazón por ti late con pasión, antes de unirán, es tu cariño, yo no puedo vivir, yo no entro más. Esta palabra son, toda mi verdad, toda mi razón, es lo que tú vendrás y lo sentirás como siento yo. Ay, como vivía sin la ilusión, solo por el mundo, ay, como sufrir en la diversidad, silencio. Hace algún tiempo que, ya en mi soledad, nació una ilusión, y poco a poco, ya, tengo un felpita en mi corazón. Yo soy el hombre que, por primera vez, siento libertad. Y sabes que esta vez, con mi amor también, tu luz sentirá. Ay, amor, 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 el tiempo irá, tendrás que quererme. Si no estás aquí, prefiero partir, como siempre. Ay, como vivir sin la ilusión, sin todo el mundo, ay, como sufrir la inmensidad, silencio. Ay, como vivir sin la ilusión, sin todo el mundo, ay, como si no estás aquí, prefiero partir. ¡Oh, siempre!